Hola a todos, muy buenos días, tardes, noches a todos los espectadores del canal Exmormones. Estamos aquí nuevamente con esta serie de entrevistas Conozca a los Exmormones 3.0 con nuestra primera entrevista del 2023. Y nos encontramos con Julia desde Ecuador, ¿verdad? Muy bien, y bueno, nos va a contar muy brevemente cómo conoció la iglesia, pero a lo que queremos ir en el programa de hoy es a contar un poquito las experiencias de la misión de ella y algo de su pareja también, porque ella y yo hemos estado hablando antes y todo lo que me ha contado, la verdad, es digno de ser mencionado y me ha llamado poderosamente la atención. Es súper importante que se expongan una serie de hechos que a nuestro sentir no pueden pasar así desapercibidos porque podríamos decir que son muy graves, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal estás, Julia? Muy bien, o sea, yo conocí la iglesia en 2003. Me bauticé, como yo te contaba, por un testimonio extraño. Bueno, alguna vez un profesor nos dijo que él enseñaba para influir para bien en los alumnos. Entonces, si él enseñaba toda su vida y podía influir para bien, aunque sea en uno, él sentía que su trabajo había valido la pena. Entonces, mientras yo investigaba la iglesia, cuando leo en Doctrina y Convenios, y si acontece que trabajáis todos vuestros días, y como que se me juntaron las dos cosas. O sea, ese profesor me había inspirado tanto que fue, como dijera el Hélder Werner, las entrañables misericordias. Era ese mensaje que yo tenía que recibir en ese momento para bautizarme. Y ese fue mi testimonio. O sea, en base a eso yo soporté un montón de cosas de ahí en adelante porque el Señor me había mandado un mensaje personal. Entonces, yo básicamente me bauticé para ir a la iglesia, o sea, para ir a la misión. Y claro, me preparé todo el tiempo, desde que me bauticé hasta que fui a la misión. Yo me bauticé en 2003, fui a la misión en 2006. Y todo el tiempo me preparé. Hice preparación misional como tres veces. Leía las escrituras, salía con los misioneros. Y tenía expectativas altas de lo que iba a ser. Para mí los misioneros eran personas buenas, personas desinteresadas, generosas, que querían compartir cosas buenas con el mundo. O sea, ese influir para bien en los demás. Entonces, yo llegué con toda esa expectativa y el CCM fue raro ya. Yo te había mandado unas normas que teníamos y ya era raro. Nosotras no podíamos hablar con los misioneros. Y las voy a poner aquí y, bueno, ya verán de lo que estamos hablando, que sí que a mí personalmente me han chocado, ¿no? Claro, o sea, uno llegaba y pensando que todos éramos buenos, todos éramos puros, sin malas intenciones. Entonces, ya me pareció raro que hubiera una mesa en el medio dividiendo a los hombres y a las mujeres. Nosotras no podíamos hablar con ellos, no podíamos acercarnos a los élderes porque nos dijeron que era para prepararnos para la misión a la que íbamos. Entonces, como en la misión había normas así, desde el CCM nos preparaban para eso. Y las mujeres comíamos totalmente aparte en un rincón y los misioneros, como eran más, comían en casi todo el comedor. O sea, teníamos que estar completamente en silencio prácticamente. Era como inapropiado cantar, silbar, cualquier cosa. Todo era malo en el CCM. Sí, sí, pero bastante extremista, ¿no? Esa medida. Yo me pregunto, me parece raro porque es como si no fueran a predicar a varones también, ¿no? Claro, pero lo que se trataba era de que entre los misioneros al menos no tuviéramos ese trato. Y bueno, el propósito del CCM era crear un ambiente celestial, nos decían. Entonces teníamos que comportarnos perfectamente, pulcros, correctos, todo el tiempo. Y, o sea, a mí ya me habían como lavado un poco el cerebro en preparación misional con esas cosas. Obediencia perfecta. Si uno no es completamente obediente, no va a ser digno del espíritu. Y si uno no es digno del espíritu, no va a llegar a la gente. Entonces, si la gente no se bautiza, no es porque no quieren. Es porque uno no fue digno, no tuvo la fe y el espíritu no pudo actuar. Entonces yo me fui con eso. Hay que ser obedientes, hay que ser fieles, hay que... Y cuando llegué, no me encontré con una misión muy espiritual. Más bien todo lo contrario. Cuando llegué... Claro, porque vas al mundo total, ¿no? Claro, claro. Pero se supone que los misioneros estábamos en otro nivel. Claro. Porque, o sea, el mundo triste y nosotros íbamos a ofrecer la luz del evangelio. Pero... Claro, cuando yo llegué, mi compañera era rara. Porque todo el tiempo me estaba diciendo que esto es inaprobado, esto es inaprobado, esto es inaprobado. Y me generó malos sentimientos, porque... Tu compañera sería tu entrenadora, ¿no? La primera que te tocó era tu entrenadora. Ya estamos hablando ya de la misión. Sí. O sea, ella fue mi primer compañera, me la presentan. Y ya el primer día tuvimos problemas, porque no le gustó mi ropa. Esa falda es muy larga, la tiene que acortar a la hermana, a la esposa del presidente. No le gusta que las misioneras tengan las faldas largas ni la ropa ancha. Entonces ella ya el primer día quiso cambiar toda mi ropa. Porque a la esposa del presidente le gustaba que las misioneras usen las faldas cortas, se maquillen, usen ropa ajustada para... Que es lo contrario casi a lo que solemos ver y se suele exigir, ¿no? Porque esa modestia que tanto dicen incluía la ropa pulgada. Dentro de la modestia había que ser lo más sexy posible, pero dentro de esa modestia, o sea, hasta donde llegara el garment, había que ajustar todo. Porque la hermana lo que quería es que nos viéramos jóvenes, que no nos confundieran con los testigos de Jehová, que seamos una imagen como fresca. Era marketing. Nos estaban vendiendo a nosotras. Totalmente, sí. Y además que es súper peculiar porque es la primera vez que escucho algo que es a lo contrario a lo que solemos escuchar, ¿no? Que, por ejemplo, yo vestía como pionera más o menos hippie, ¿no? Por todo. Yo me dejaba así. Sí, 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 pero ¿cómo utilizaban eso, no? En la misión, qué fuerte. Claro, o sea, la idea, yo me fui con eso porque las misioneras con las que yo salía, que eran gringas, se vestían así también. Ropa grande, faldas largas. Sí. Y claro, cuando llegué fue mi primer choque. Usted tiene que cambiar toda su ropa porque a la hermana fulanita no le gusta. Y ese fue mi primer choque porque yo le dije, pero ¿y a mí qué me importa lo que le guste a la hermana fulanita? Yo no vine a servir a la hermana fulanita. Y mi compañera se enojó. A los siguientes días también ella se pasaba rato maquillándose porque tenemos que vernos bien para representar a Dios y qué tal y qué cual. Porque la hermana fulanita todo el tiempo les marquillaba por eso. Cualquier cosa que yo hiciera era inaprobado. ¿Qué cosa de esa lista de inaprobado? Si yo saludaba a un misionero era inaprobado. Si yo me sentaba al lado del misionero era inaprobado. Si yo me sentaba al lado de un hermano cualquiera era inaprobado. Si aparecía en una foto junto a un hombre era inaprobado. Todo era inaprobado. O sea, por un lado teníamos que ser sexys y por otro mantenernos totalmente alejados de los demás porque todo era inaprobado. Y a mí me molestaba. Y lo que sentía es que me estaban tratando a mí como de que saludo al élder porque soy una coqueta o por lo que sea. Y tarde me di cuenta de que en realidad como la visión que había es que todas las misioneras éramos así. Éramos snakes. Entonces, esa era la palabra. Éramos un peligro para los hombres, para los misioneros. Entonces, por eso no había que acercarse a las hermanas. No había que saludar a las misioneras. Era para atentar a los posibles o potenciales conversos, pero... Pero a los misioneros no. A los misioneros, vamos, totalmente distante. Wow. Claro. Era como un ambiente turbio todo el tiempo. Y yo llegué a tenerle odio a mi compañera porque todo lo que yo hacía estaba mal. Y era un ambiente todo el tiempo de estar cuidando no lo que predicábamos, no cómo lo vivíamos, sino lo que le mostrábamos a la gente. Ya no había nada espiritual, sino que era todo de apariencia. Y yo creía que era ella el problema. Mi compañera es frívola, mi compañera es así, es asá, tiene problemas. Y luego fui viendo que todas las misioneras de esa generación eran así. Y yo me preguntaba por qué. Y fui conociendo cosas, reglas de la misión anterior, del presidente anterior, que generaban miedo en la gente. Entonces supe que tenían algo que se llamaba reuniones de zona. Y en las reuniones de zona daban los nombres de las mujeres que eran peligrosas para los hombres. Entonces la hermana fulana de tal es una snake. No vayan a la casa de la familia tal porque la hermana Juana es una coqueta y anda atrás de los misioneros. No se puede ir a la casa de su sultano porque tal cosa. Entonces con nombre y apellido se los hacía quedar como un zapato adelante de toda la misión. ¡Qué horror! Y ese presidente destaca, ya no estaba, pero había sido tan grande su influencia que todo el mundo actuaba conforme a las normas que él había tomado. El presidente de misión había creado como un sistema. Él tenía asistentes todopoderosos que intimidaban a los misioneros. Y líderes de zona también con ese poder de hacer lo que se les diera la gana. Y de humillar sobre todo. Que ese era con lo que intimidaban a los misioneros. Con ser humillados adelante de todo el mundo. Diciendo las faltas, este es así, este es asá. Y por otro lado también, a otros se los ensalzaba. Era como el dividir de esa forma. Fulano es bueno, venga no es malo. Y se mantenía todo el tiempo eso. Y me di cuenta de que el temor de mi compañera era que le hagan eso a ella. Porque si yo hacía cosas inaprobadas, era porque ella era una snake y me las enseñaba a mí. Pero tardé muchísimo tiempo en darme cuenta. O sea, yo la odié. Toda mi misión la odié. Sí, sí, sí. Y era fundamentado ese rechazo. Porque yo venía algo espiritual. Y me choqué contra algo que no tenía nada que ver con lo que yo iba. Y después de terminar la misión me di cuenta. Se derrumbarían, vamos, a poco o nada de entrar en el público. El presidente nos advirtió que miren que van a haber cosas raras. Y no nos dijo que. Pero él nos dijo que si nos maltrataban, que lo llamemos a él directamente. Y a mí me pareció raro, ¿por qué nos van a maltratar? Pero eso es porque en el tiempo del presidente anterior eso estaba permitido. Y había misión. ¿Qué les habrá pasado a los anteriores como para que te digan eso? Claro, ya daba a pensar. Y eso hubo, o sea, yo la pasé bien en comparación con las misioneras de mi grupo. Ellas sufrieron mucho más. A ellas las maltrataban todo el tiempo. Las humillaban, ustedes no saben, ustedes hacen todo mal. Y las hacían llorar. Sufrieron mucho más que yo. Porque eran ese grupo de misioneros del tiempo de ese otro presidente. Sí, o vamos, como unos matones prácticamente. Claro. Como unos esbirros, sí. Ajá. Sí. Y ellos tenían la imagen de por haber servido con ese presidente eran mejores que nosotros. Y se hacían llamar por el apellido de su presidente. Eran como, supongamos que el apellido de él era González, los gonzalistas. Y así se hacían reconocer. Los gonzalistas eran los buenos y todos nosotros que recién llegábamos éramos desjuiciados. Era porque no cumplíamos las normas que el presidente González había dejado en la misión. Entonces, luego me enteré de que él tenía asistentes de gran tamaño. De gran tamaño. Eran altos y grandotes. Corpulentos. Ajá. Y que los usaba como a modo de hostigar. Iban ahí los asistentes y hostigaban a los misioneros. Los interrogaban así como en las películas. Los sentaban y comenzaban a... Porque, hostia, le vamos a hacer esto, le vamos a hacer aquello, lo vamos a... Y había como una presión psicológica constante. Ellos podían meterse en la casa de los misioneros, hacerles requisas y llevarse todo lo que quisieran. Que a ellos les pareciera inaprobado. O sea, y no hay nada como más arbitrario que eso. ¿Qué es inaprobado? Es una invasión de la privacidad. Bueno, la privacidad, de privacidad, nada. No. O sea, y eso, aparte de privacidad, es un delito. Que te rebusquen en las cosas y te las roben. Es un delito. Ellos leían las cartas. Las cartas personales de los misioneros, ellos las leían. Por lo menos... Es más, robaban. O sea, o requisaban. Cualquier cosa. O sea, si tenían un disco. Y a veces los miembros nos regalaban cosas. A mí alguna vez me regalaron música típica de Colombia. En mi tiempo ya no había requisas. Pero si yo hubiera estado... ¿Cómo? New Age. Ah. O sea, New Age, por ejemplo. El New Age estaba prohibido. Eña. O sea, ahí mi esposo me da datos porque él estaba en la misma misión. Pero en ese tiempo. Entonces, si encontraban un disco de Eña, sos un pecador, me lo llevo. Y eso no volvía a aparecer. Ajá. Eso les parecía. Ajá. Y se lo robaban. Y nunca volvía a aparecer. Fotos, por ejemplo. Si yo tenía una foto con miembros y así, inaprobada, porque estaba al lado de un señor, se la llevaban. Cosas así, simples, que no tienen ninguna mala intención. Pero como ellos iban con su mente... Tenían la mente tan retorcida. Ajá. Sí. Inventaban eso y a partir de eso le hacían fama al misionero. A partir de lo que ellos robaban y ellos interpretaban, creaban mala fama en los misioneros. Entonces, fulano era un iniquo, mengano era un rebelde, un murmurador. Sí. Y todas esas cosas. Ajá. O sea, a mí nunca me requisaron. Yo escuché. Pero fueron tantos los testimonios que escuché y todos tan parecidos que no da para creer que... Claro, que todos hayan inventado lo mismo. Algo tan parecido. Claro, o sea, que había multas. Era un secreto a voces o algo que se sabía que pasaba, ¿no? Claro, y con la autorización del presidente, porque el presidente se hacía el que no, pero nada de eso puede pasar si él no lo permite. Entonces, también habían multas. Nuestra asignación eran 300 mil pesos, que en ese tiempo eran como 150 dólares. Con eso teníamos que vivir todo el mes. Y el 10% era la multa. Si uno hacía algo, o sea, se levantaba en lugar de las 6 y media, 6 y 35, multa. Si uno tenía los zapatos sucios, multa. Si tenía la camisa arrugada, multa. Y con eso arriesgaba no comer, porque yo tuve áreas donde pasé hambre porque no me alcanzaba. Claro, es que 150 no da para nada. Ni hace cuánto. Estás hablando del 2007. O sea, es muy cuento. Y había áreas, como estábamos tan lejos de Bogotá, que era todo más caro. O sea, que si eso era malo en Bogotá, peor en un área alejada. Porque los alimentos cuesta más llevarlos. Entonces, cuando no era escarnio público, cuando no te robaban las cosas, te ponían una multa. O sea, todo era así. Algo que me contaban mis compañeras también, es que en ese tiempo, en las reuniones, o sea, había conferencias de zona. Las conferencias de zona son conferencias que da el presidente. Y se juntan misioneros de varias zonas. Por ejemplo, no sé, en Bogotá estaba Kennedy, Soacha, estaba, ya no me acuerdo, un juelito. Entonces, se juntan tres zonas y se les da una capacitación. Y las hermanas que hubiera en esas zonas tenían que comer aparte. En un salón, aparte de todo el mundo, porque es inaprobado que se sienten cerca de los celulares. No, o sea, no era un castigo porque habían hecho algo. Porque eran mujeres. Porque eran mujeres. Ajá. No, pero lo peor es que hay muchas misioneras que al día de hoy dicen que eso lo hacía para cuidarlas. ¿Para cuidarlas de qué? Sí, justificar al agresor. O sea, y cuidarlas de que los misioneros eran pecadores, entonces. Eran unos degenerados que les iban a hacer algo. Es, siempre había como un ambiente de mal pensamiento sexual. De esperar lo peor del otro. Éramos todos unos degenerados en potencia. Y se supone que fuimos recomendados para ir ahí. Pasamos por el obispo, pasamos por el presidente de Estaca, pasamos por un filtro de los 70, pasamos por el apóstol que nos dio el llamamiento. Y todos tenemos el llamamiento firmado por el profeta del momento. Claro. Pero éramos todos unos degenerados. Sí, o sea, que la palabra de los líderes en ese sentido no valía nada, ¿no? Como que entraban como si no hubiera pasado ningún filtro. Como el presidente tenía la mente tan sucia, él pensaba que todos éramos iguales. Porque, o sea, yo no sé cuál era el trauma de ese señor, pero las misioneras éramos lo peor. Y por otro lado estaba la señora de él diciéndonos que teníamos que hacer falda corta, que teníamos que maquillarnos, que abra el escote. Sí, toda una contradicción. Sí, y todo sexual. Todo era sexual. Y eso es lo raro. O sea, uno va a predicar el evangelio. No va ni a vender sexo, ni a acosar a todo el mundo para que nos encierren en una pieza y nos tengan aisladas porque somos un peligro. Y eso, hasta el día de hoy hay misioneras que juran que era para cuidarlas. Que no, que el presidente era bueno. No es que él no nos quería. Él nos cuidaba de esa manera. Y yo me enfurezco. Claro. Cuando las escucho hablar de eso, me... No tiene sentido. Me enfurezco, sí. Ellos tenían que haberse quitado ese condicionamiento, ¿no? Con el tiempo y haber abierto un poquito los ojos. Todavía. Porque era normal que te tachen de algo que no te mereces y que no eres, básicamente. Claro. Y el estarse cuidando todo el tiempo. Porque se supone que uno de lo que tenía que cuidarse era... O sea, uno debía cuidar sus pensamientos y sus cosas, pero por algo bueno. No porque iban a venir dos tipos enormes a tratarte mal, a acusarte de cosas. No. Simplemente porque uno quería tener el espíritu y predicar. No por miedo. O sea, todo era miedo en la misión. Y esas son cosas de las que ahora me doy cuenta. Pero en ese tiempo no podía entender. Y si bien yo no viví esas cosas, sí viví el resto que dejaron los gonzalistas. Claro, los que vivieron ese tiempo y lo adoraban a este hombre, siguieron haciendo cosas. Yo tuve un líder de zona que luego fue asistente, que él se encargaba de hacerle mala fama a todo el mundo. Era un chismoso. Él se enteraba de cualquier cosa, la convertía en algo gigante, la tergiversaba como él quería y la desparramaba por toda la misión. Y a él le parecía divertido hacer eso. ¿Cuánto? Era divertidísimo. Ajá. Y él causó daño. Yo tuve un amigo que estuvo en la misión y hasta el día, la última vez que hablé con él, él me dijo lo mal que le había hecho lo que este tipo había dicho de él. O sea, de algo inocente que él hizo, el otro lo convirtió en algo completamente pecaminoso y asqueroso. Y el recuerdo de todo eso que él había dicho acompañó a esta persona hasta que murió. Y... Ajá. Y ellos hoy en día todavía están en la iglesia, todavía están, son líderes, hablan como si fueran una luz al mundo. Ellos son un ejemplo. Y dice, cuando uno los escucha hablar entre ellos, no. Jamás van a admitir, para ellos estaban haciendo bien. Sí, sí. Claro, eran chistes. Nadal, no abren los ojos, ellos, bueno, no tienen por qué reconocer algo. Claro. Porque según ellos está bien lo que hacían. Ajá. Claro, yo escuché de una hermana que había mandado una foto desnuda a los misioneros. Y claro, yo tuve como, uy, esta hermana, que... Y todos tenían un mal concepto de ella. Hasta que una de sus compañeras me contó que era una foto con una blusa de tiritas. Esa foto ella se la sacó antes de ser miembro. Y no sé por qué se la mostró a este Hélder. Y él salió a decir que ella le mandaba fotos desnuda a todos los misioneros. Guau. Es como el juego este del teléfono estropeado, ¿no? Claro. Que se va distorsionando la cosa. Según va pasando de voz en voz, se va distorsionando. Pero claro, ya ha empezado, o sea, con maldad, ¿no? Sí. No, el tipo este está muy mal de la cabeza. Y yo diría el nombre. Ya, claro. Sí, sí, no. Preferimos no meternos ahí en problemas legales. Pero yo... Sí. Y él lo sigue haciendo. Él lo sigue haciendo. Son cosas que tú has testificado. Ajá. Que tú has visto. Han visto. Claro, o sea, lo mismo me pasó. Él me contó cosas de otros misioneros. Y yo les pregunté a esos misioneros. Y la historia era totalmente distinta. Distinta. Y si tengo que creerle a alguien, le creo a cualquiera menos a él. Oh, Dios. Y luego yo supe que ese misionero lo devolvieron a la casa. Y el presidente nos dijo que él era todo lo que no había que hacer en la misión. O sea, quien se creía superior a todos nosotros, quien era fiel al presidente anterior, era el más correcto, el más bueno, terminó siendo todo lo que uno no debe hacer en la misión. Y lo mandaron por cosas serias. Y al día de hoy él no cuenta eso. Él sigue hablando mal de otra gente, pero de cómo a él lo devolvieron a la casa no volvió a hablar. Sí. Y se trata del misionero que incurrió en actos de acoso. ¿Estamos hablando de él o...? Él acosaba a una hermana. Él la acosaba. Abuso de él yo no supe. Pero acoso sí. Él tomaba los bienes de la iglesia y los hacía... Él les hacía como un uso de... como si fueran propios. Entonces él agarraba la camioneta de la misión, se iba, se daba paseo por ahí, usaba el dinero de la iglesia de forma turbia. Y eso me lo contó alguien que estuvo en las oficinas. Que ellos usaban a su conveniencia el dinero. Esta persona se arrepintió y le contó al presidente. Pero hay muchos que hoy se hacen los santos, los que fueron los mejores misioneros, los que hablan de todo el mundo. Y también se aprovecharon de esas cosas. Que no solo son un pecado, son un delito. Es malversación de fondos. Pero ellos nos señalan a todos y no... O sea, las mentiras que ellos dicen de los demás no se igualan a las verdades que sabemos sobre ellos. Porque hicieron lo que se les dio la gana y en el tiempo del otro presidente se les permitía hacer eso. Por eso ellos mantuvieron protegidos del anterior presidente. Exacto. Tenían sus beneficios por lamerle las botas, ¿no? Exacto. Y al día de hoy, yo terminé la misión en 2008, hace 15 años. Y al día de hoy, ellos siguen atrás de ese presidente. Alguno de ellos dijo que... Mi esposo les dijo una vez, ¿por qué no superan ya al presidente? Y uno le dijo, yo no supero a mi madre, ¿cómo lo voy a superar a él? Entonces, están a un nivel... ¿A qué nivel estaba? Sí, sí, sí. Ellos adoran a ese hombre. Increíble. Y este hombre hizo cosas, por ejemplo, mi segunda área fue una rama bastante alejada de Bogotá. Este hombre, para fingir que su misión prosperaba, creaba ramas y estacas. Entonces, los distritos dependen de la misión. Y él decía, no, este distrito es tan bueno, vamos a ascenderlo a estaca. Y era mentira. No había asistencia, no habían líderes, no había sacerdocio. O sea, se nos acaba de la manga, se inventaba... Claro, números. Números. Eso pasó también. La rama a la que yo llegué tenía una asistencia de 15. La rama de al lado asistían 5. Pero él las dividió para formar un distrito. Y uno dice, pero eso es algo administrativo de la iglesia. Pero yo vi cómo sufrían los líderes. Porque pensaban que el fracaso de esas ramas era por culpa de ellos. De que ellos no tenían fe, que ellos no estaban haciendo bien las cosas. Y sufrían. Y nos preguntaban, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Y no había nada que se pudiera hacer. Porque eran ramas falsas. Él agarró y partió esto para acá, esto para allá. Y no tuvo ningún criterio. Y, o sea, incluso el presidente del distrito donde yo estuve. Era un hombre que también se robaba el dinero. Y nosotros le decíamos siempre a nuestro presidente de rama. Hermano, ¿por qué no pide el presupuesto que hay para la unidad? Para que usted pueda hacer actividades. Yo pido, pero el presidente no me da. Entonces, yo siempre fui de meterme en lo que no me incumbe. Pero lo hacía. Y comencé a insistir. Y le insistimos y le insistimos. Hasta que el presidente tuvo que empezar a soltar plata. Y un día, hablando con la esposa de él. Ella nos dijo. Mi presidente, no mi esposo. Hace pasar como que hay actividades, pero no hay. Y yo no sé qué hace él con ese dinero. Y la señora nos dijo preocupada. Para una mutual, para los refrigerios. Se necesita un presupuesto. Pero las actividades no estaban. Entonces ella decía. Yo creo que mi esposo se está quedando con esa plata. Y con mi compañera, como buenas mormonas. Pensamos. Ay, esta mujer, ¿cómo murmura contra su esposo? Él es el poseedor del sacerdocio. Él sabe. Ella no. Y no le creímos nada de lo que nos dijo. Y él se estaba robando la plata. Luego, cuando yo terminé la misión. Justo un amigo mío se sirvió en ese lugar. Y me dijo que se fue profugo. Porque descubrieron que se había robado todo. Claro. No había que escapar. Sí. Era el hombre que este presidente. Puso como presidente de distrito. En su inspiración. Para dirigir a todos. Y fue el que cargó a los otros. Él le hizo la vida imposible al presidente de nuestra rama. Por pedir lo que era justo. Que eran unos pocos pesos. Porque ni siquiera era mucho. Eso eran como 50 mil pesos colombianos. Que serían 25 dólares. Por eso se armó. Ay, no. Ajá. Entonces, la gente sufrió por esas unidades falsas. Y como sufrieron, se fueron yendo. Y fueron desapareciendo prácticamente esas ramas. Pero la culpa no fue del que la hizo falsamente. La culpa era del presidente de rama. De la presidenta de la sociedad de socorro. De la presidenta de las mujeres jóvenes. Claro, que no supieron gestionar. Y por eso desaparecieron. Exacto. La carga siempre va sobre la cara visible. Porque al presidente de misión no lo veían nunca. Entonces, todos hablaban mal de esas personas. No, es que es un vago. Es que él no sirve. Y no, es que eran hermanos que no reciben capacitación. Porque nadie en la iglesia recibe capacitación real. Sobre cómo hacer esas cosas. Hay gente que tiene ganas de dar de su tiempo libre. Y se abusan de ellos. Porque eso es lo que hace la iglesia con uno. Uno da su tiempo gratis. Da dinero. Da todo. Y la iglesia, en lugar de apoyarlos. De sostenerlos. Los deja ahí solos para que se las arreglen. Y así pasó en varios lugares. Y si no funciona. La culpa toda es para ser mal. Y eso pasó en muchos lugares. Por culpa de este presidente de misión. Que ahora es 70. ¿Por qué lo premiaron? Por amedrentar. Vamos, por manipular. Ahora, ¿qué pasó? Todo eso que él hizo funcionó tan bien. Que delitos graves se encubrieron. Entonces, eso le sirve a la iglesia. Yo me enteré. No estuve ahí presente. Pero me enteré de casos de abuso. Abuso sexual. Que este presidente logró tener todo bajo la alfombra. Entonces, eso le sirve a la iglesia. Una persona tan inmoral. Que esté dispuesta a crear unidades falsas. A guardar delitos. Sí, sí, sí. A presionar. Es capaz de eso y de mucho más. Exacto. Y la iglesia le dio un premio. Ahora él es 70. Y es prestigioso. Y es respetado. Pero es una persona horrible en realidad. Y quién sabe cómo está tratando a la gente con la que él... Trabaja ahora, ¿no? Trabaja ahora, ¿no? Ajá. Desde su posición. Si ya antes, desde ser presidente de misión, hacía lo que le daba la gana. Pues ahora de ser presidente, como un completo tirano. Yo no puedo creer que haya cambiado mucho de lo que él era. No. Porque él nunca lo reconoció. O sea, para cambiar, uno tiene que arrepentirse seriamente. Sí, sí, sí. Él nunca reconoció la maldad. ¿Tiene algo de qué arrepentirse? O sea, que se puede deducir que ha continuado con esa forma. Claro. Yo creo que sí. O sea, no puedo afirmarlo. Porque yo ya no iba a la iglesia cuando lo llamaron. Pero por cosas que he escuchado, tiendo a creer que sí. Como a mi esposo él lo ha mandado llamar. Para que vaya a esas reuniones en las que lo adoran. Y él lo ha querido. Pero... Ya sabiendo cómo es, sí, sí. Ajá. La actitud es, vengan a mí. Vengan, vengan, adórenme. Claro, sí. Todavía está con esa actitud. Un narciso completo, sí. 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 Y como tiene un montón de adoradores ahí que no lo dejan ni a sol ni a sombra. Él se aprovecha también de esas personas. Claro. Es como una retroalimentación. Él les da aprobación y ellos lo adoran. Él los valida y, bueno, sí, es un modo de depredación, ¿no? Sí. Qué horror. Y nos puedes compartir, si quieres, claro, esos casos de abuso que te habías enterado. O sea, yo los escuché. Mi esposo sabe más al respecto porque él estuvo en ese tiempo en la misión y él conoció directamente a las víctimas. Había un misionero que tenía tendencias homosexuales. Hasta ahí era su asunto. Pero resulta que alguna vez, estando en Tierra Caliente, en Tierra Caliente los misioneros prácticamente duermen sin nada. O sea, con el garmen y de repente una seabana. Tierra Caliente te refieres a una... Regiones donde hace mucho calor. Mucho calor. Claro, o sea, en Colombia se le conoce así. Tierra Caliente es toda región donde hace mucho calor. Claro. Entonces, a veces se agobía. Tierra Caliente es terreno de guerra, ¿no? Zona de conflicto. No, es Tierra Fría. Ah, no, no, no. Ahí no. Tierra Fría, Tierra Caliente. Bogotá es Tierra Fría. El resto de las áreas son Tierra Caliente. Tierra Caliente. Ok. Entonces, por ejemplo, hacen 30, 40, más de 40 grados en algunos. Wow. Sí. Y por eso duermen con lo menos posible porque es agobiante el calor. Entonces, el primer caso, este misionero se sintió tentado al ver a su compañero con poca ropa y el compañero se despertó cuando lo estaba masturbando. Y, o sea, lo que yo sé es que él quedó en shock. No supo cómo reaccionar ante eso. Sí, sí. Llamó a los líderes de zona, que es como el conductor regular, y tuvo un cambio. O sea, cambio es cuando sacan de esa área y lo mandan a otra. Ahora, este misionero no se le dio atención psicológica. O sea, no se le hizo saber que él tenía derecho a poner una denuncia porque eso era un delito. Sí, sí, sí. No, yo, vamos, a alguien que no esté con ese condicionamiento, lo primero que tiene que hacer, obviamente, es ir a la policía, ¿no? Y denunciar esos hechos. Y eso no se denunció. No, no, no. Al contrario, eso se cayó y se quedó como un secreto a voces. Que había un misionero que había hecho esas cosas, pero no se sabía quién había sido ni nada. Solo se sabía que un misionero abusó de otro. ¿Y qué se hizo con el agresor? Se lo mandó a otro lugar, con otro compañero. ¿Y cómo se quedó? El agredido se quedó, al otro se lo mandó a otro lugar. Y ninguno de los dos recibió algún tipo de atención psicológica, psiquiátrica, nada. Atención médica, nada, nada, nada. No se supo que inmediatamente haya pasado algo con el abusador. O sea, que enseguida él haya reincidido. Pero tiempo después, como había logrado mantener todo en secreto, el presidente lo manda otra vez a tierra caliente. Y si ya se había tentado una vez, esta vez se tentó peor. Y el compañero se despertó con la boca del otro en su miembro. Los genitales, sí. Ajá. O sea, ya había ido otro paso más allá. Lo que se hizo en este caso fue, en este caso sí se lo mandó a la casa, pero discretamente. Porque ya estaba por terminar la misión, ya le quedaba poco tiempo. Entonces, con discrecia. ¿Se podría decir que volvió con honores? Como si nada hubiera pasado. No sé si él volvió con honor. Porque, o sea, se puede volver sin honor aún sin ir excomulgado. Por ejemplo, una persona que quiere volverse antes de tiempo, vuelve sin honor. Pero no pueden hacerle un, ¿cómo se llama eso? Un consejo disciplinario. Un consejo disciplinario. Eso. O sea, él vuelve sin honor, pero no sin recomendación y sin eso. Eso sí yo no sé. Pero se fue en silencio. Claro. Y al agredido, para que se calle la boca y para tenerlo cerca, se lo llevó como asistente. Y eso fue todo lo que pasó. Todo se mantuvo como un secreto a voces hasta que yo llegué. Y él todavía, o sea, el agredido todavía era asistente. ¿Y por qué protegió al presidente a ese abusador? Básicamente porque nadie llega a ser 70 con escándalos. O sea, él tenía que ser un presidente exitoso. O sea, yo prospero, toco las ramas y se vuelven estacas. Yo tengo una misión perfecta. Entonces, si se sabía que él... Ni mácula de, vamos, de ninguna irregularidad. Todo ha ido como la seda y aquí... Y claro, y donde se supiera que él había apañado una vez al abusador y luego reincidió peor, iba a ser un problema. Entonces, él consiguió que todos se callen. Y en la iglesia, de todos modos, nadie piensa en hacer una denuncia policial. Porque si no... Así vuelven con traumas, así vuelven con ganas de suicidio, de quitarse de en medio, sí. Ajá, exacto, ¿no? Y muchos vuelven pensando que ellos fueron los malos. Que a ellos les pasó porque ellos fueron malos. O porque se lo merecían de alguna manera, ¿sí? Sí. De hecho, al abusador, cuando se lo saca de su primer área, se lo manda a castigar a otro. A otro misionero que era malo. Entonces, se lo mandan como castigo. Pero, cosa que si lo abusaba, iba a ser culpa de él. Porque él era malo. No sabemos si pasó, pero lo mandaron a castigar a otro. Y así hacía las cosas esta gente. Porque podían. Y porque el miedo hacía que nadie diga nada. Hasta el día de hoy, la mayoría de las víctimas lo defiende. O por lo menos no dice nada. Pueden aceptar que lo pasaron mal, pero nadie le va a echar la culpa al presidente. Era todo. Y por lo que uno dice siempre, la iglesia es perfecta. Los imperfectos son los hombres. Sí, sí. Y entonces, claro, el compañero era malo. El asistente era malo. La percepción del presidente de misión era un iluminado, vamos. Claro. Y el celucio, el celucio de luz. Sí. Claro. No, y cuando uno va a la misión, es como un contacto paterno. A uno, en ese tiempo, ahora es distinto. Pero en ese tiempo, uno solo podía tener contacto con la familia dos veces al año. Entonces, lo más parecido, dos veces al año. Ah, ¿no? En el día de la madre y en Navidad. Ajá. O sea, después uno se escribía. Pero llamar, verse, eso era una vez al año nomás. Se podía hacer videollamada, quien podía. Pero después era solo por email. Así, contacto cercano era solo dos veces al año. Entonces, nuestro padre y nuestra madre. De los emails, el sistema de comunicación con las familias, ¿cómo era? ¿Había privacidad? ¿Podías decir lo que querías? En mi tiempo, sí. En mi tiempo ya se podía. O sea, lo que decía el manual era que podíamos estar una hora enviando correos. Otra instrucción que teníamos es no decirle nada malo a las familias. O sea, si así te violen, así abusen de vos, vos no le cuentes nada a tu familia. Que yo creo que al día de hoy ninguna de las familias de las víctimas sabe nada. Yo creo que no. O sea, eso es una suposición mía. Porque eso se nos decía. Pero antes, y eso sí, en el tiempo de mi entrenadora, el compañero debía leer todo lo que escribía el otro. No se podía escribir nada en privado porque querer privacidad implica culpabilidad. Entonces, esa hora que teníamos... Algo malo debe estar haciendo, por eso lo quiere extender, ¿no? Esa mentalidad. Eso era así. Entonces, la hora que teníamos se dividía en dos. Media hora era. Entonces, yo escribo media hora con mi compañero atrás leyendo todo. Y luego él escribe conmigo atrás leyendo todo. Y si vemos algo malo, vamos y le contamos al presidente. Y así, en lugar de unirnos a nuestro compañero, éramos el policía de nuestro compañero. Que parecía totalmente las estapos, como comentabas, ¿no? Sí. Ajá, claro, sí. Era así un sistema de vigilancia constante. Yo te vigilo a vos, vos me vigilás a mí. Y nunca había unión. Yo nunca podía ser amigo de alguien que me estaba vigilando y que pensaba lo peor de mí todo el tiempo. ¿Qué fue lo que me pasó con mi primer compañero? Yo la... Pero de verdad lo odié. Y hoy me siento mal. Pero en ese momento yo no sabía lo que ella estaba pasando. Siendo o sintiéndose, cómo se estaba sintiéndose. Exacto. Entonces, todo se trataba siempre de pensar lo peor. Pensar lo peor de tu compañero. Pensar lo peor de los miembros. Pensar lo peor de todo el mundo. Y mi presidente, cuando llegó, trató de cambiar. Pero habiendo tanta gente con el cerebro así, le costó mucho también poder... Empezar de una forma distinta. Porque ellos querían seguir imponiendo esas cosas. Claro, seguir viviendo dentro de ese sistema. Claro, porque nuestro presidente nos trataba igual a todos. Y ellos venían de un sistema en el que algunos tenían más poder que otros. Ajá. Y no les gustaba. Claro. Diferencias del anterior presidente. Claro, no les gustaba que éste los iguale a todos. Lo odiaban. Y hasta el día de hoy hablan mal de él por esas cosas. Porque él hizo que sea todo más relajado. Que uno pueda preocuparse por lo importante. No por lo que estén pensando los demás. Porque de eso se trataba. Si la misión en el tiempo de ese presidente era un reinado de terror. Era miedo constante. Claro. Y supuestamente él lo hacía porque el presidente que había antes era muy mal. Ay, qué mal presidente. Los misioneros tenían novias y tal. En el tiempo del cambio. Y los que más privilegios tenían eran los que más tenían. Entonces no cambió nada. Claro. Simplemente hizo sentir mal a la gente inocente. Porque los que peor se sentían eran los que no habían hecho nada. Y hablando de favoritismos y de estas cosas. En el aspecto racial, por ejemplo. ¿Se veía distinción entre los misioneros gringos y los misioneros gringos? Nosotros no teníamos gringos. No había gringos en mi misión. Porque era una misión peligrosa. Habían atentados con bombas y cosas así. De hecho, dos de mis compañeras estuvieron en zonas así. Una de ellas me contó. O sea, cuando yo estaba en una zona del sur que se llama Huila. Los miembros nos dijeron. Si un día se corta la luz. Ustedes corran a la casa más cercana que conozcan. Porque puede ser la guerrilla. Entonces, una vez se cortó la luz estando yo ahí. E hice eso. Pero no pasó nada. Sin embargo, mi compañera contó que se cortó la luz. Y empezaron a escuchar tiros. Y era que las FARC se habían metido al pueblo. Y claro, ella me cuenta que temblaba tanto. Que no podía entrar a la casa. Estaban en la puerta y se tardaron como cinco minutos en poder entrar. Porque no le entraba la llave del miedo que tenían. De la tembladera. Por esas cosas sacaron a los gringos de ahí. Pero nos mandaban a los latinos. Porque sí. Si hay pérdidas así bajas. La llave no pasa nada, claro. Exacto. Claro, habían sacado a todos los gringos por eso. Porque era una misión peligrosa. Y había mucha guerrilla. Y mucho conflicto. Entonces solo mandaban. Había muchos peruanos, bolivianos. O sea, de toda la región sí. Pero gringos no. Los gringos llegaron mucho después que yo me fui. Y áreas bonitas. No los iban a mandar. Donde mandaban. Los de conflicto. Donde pasaban cosas. No, ellos no iban ahí. Sé sí que donde hay presidentes gringos suele haber favoritismo. Pero no nos tocó a nosotros porque todos, incluso los presidentes eran latinos. Sí, sí. O sea, que se arreglen entre ellos, ¿no? Claro. De última. O sea, la vida de un boliviano, de un argentino, de un paraguayo. No vale tanto como la de un gringo. Entonces, vamos a mandarlos ahí. Sí, sí. Y que vean lo que hacen. Qué fuerte. Realmente todo muy retorcido y todo. Y a la hora de irte, porque no estaríamos hablando tú y yo si no fuera un programa de exmormones, ¿no? Quería preguntarte cómo fue tu salida, tu despertar de la iglesia. Pero después, o sea, respecto a la misión también, ¿no? ¿Cómo? Yo de la misión todavía me estoy dando cuenta de cosas. O sea, yo te cuento ahora esto con mi visión de ahora. Hace unos años yo no lo habría hecho. Y de hecho, o sea, estoy hablando ahora contigo porque hice un clic. Porque hasta hace poco yo te había dicho que prefería no hablar. Porque para no herir a las personas que todavía están ahí. Para que no se sientan como ofendidos por mí. Cuando es la iglesia la que los está hiriendo. Porque les mienten. Sí, sí, sí. Pero es uno el que se siente mal. Es el sentido de traspasar la responsabilidad a los otros, ¿no? O sea, el mensaje culpabilizador está siempre ahí. Sí. Sí, aún cuando uno ya no esté en la iglesia. Sí. Entonces, yo ahora puedo ver la misión como un tiempo en el que ofrecí mano de obra esclava. Y en el que sufrí maltrato también por parte de otros misioneros. Sufrí enfermedades y me enorgullecía de haber llegado hasta el final. O sea, no solo era una esclava, sino que yo estaba re feliz. Claro. Por haber sido esclavizada, por haber sufrido y porque yo sí aguanté. Claro, que te daba así una especie de condición de mártir, ¿no? Claro. O sea, yo sí pude. Porque hay otros que no pueden, pero yo sí pude. Y uno se siente bien por eso, por haber pasado todo eso y aún así estar ahí firme. Y hoy me doy cuenta de eso, de que yo pasé hambre, de que estuve enferma. Yo salí con fiebre a enseñar. Yo recuerdo un día en el que sentía que las palabras me retumbaban en el cerebro, que estaban ahí porque no sé ni cuánta fiebre tenía porque quejarse estaba mal. Las misioneras joden. Eso te decían todos los líderes. Las misioneras joden. Sí, sí, sí. Y porque se quejan, quieren ir al médico, siempre se están quejando. Entonces, claro, no, yo no voy a ser así. Y hubo misioneras en la misión que casi se mueren por ser así. Porque, no, yo no me voy a quejar, yo voy a ser fuerte. Y una que empezó con una infección urinaria, terminó con una infección grave en los riñones, por no quejarse. Y una hermana con dengue hemorrágico sufriendo porque no podía salir a proselitar. O sea, entonces, ese era el nivel de también... Sí, de misión, sí. Ajá. Sí. Y el convencimiento porque uno no hace esas cosas si no está realmente convencida. O sea, tenía que estar... Estoy sirviendo al Señor, estoy haciendo algo bueno. No me tengo que quejar. Y no, y la mujer siempre es una molestia en la iglesia. A menos que sea una esposa y madre sumisa, la mujer es una molestia. Entonces, como las hermanas joden, uno tenía que ser un ejemplo. Tenía que ser perfecta en todo, tenía que ser mejor que los élderes. Y que, de hecho, es cierto. Las hermanas en general éramos mejores que los misioneros porque trabajábamos más. Porque la hermana va porque quiere. O sea, no nos obligaban a nosotras a ir. Y vamos porque queríamos. Para las misioneras es opcional. Sí, sí. Lo obligatorio es para los misioneros, sí. Aunque digan que no. No. Que no es obligatorio. Claro. La iglesia no obliga nunca. Y como dicen los apologistas, no te ponen ninguna pistola en la cabeza. Pero es que es una ignorancia supina acerca de la persuasión coercitiva, ¿no? Y de la manipulación. No, y es un orden social en la iglesia. Porque el hombre que no va a la misión es un paria. ¿Quién se va a casar con el que no fue a la misión? Vuelve con un marginado, claro. Ajá. Entonces, no, ese algún problema tiene. Por eso no fue a la misión. Claro. Seguro que es un pecador. Tal vez es el que quiere estudiar y tener un futuro. Y tener un futuro. O porque directamente no quiere. Porque si en otro país a pasar necesidades y tal vez esa persona no quiera hacer eso. Y es sumamente respetable en todas partes, menos en la iglesia. Sí. Porque eso quiere decir que no quiere suficientemente al Señor, que no tiene fe, que no es digno. Sí, sí. Entonces, sí. O sea, nosotras trabajábamos y hacíamos lo mejor que podíamos. Tratábamos de ser tan perfectas como podíamos. Para que no se diga después, la hermana fulana, cómo jodía. Y por eso uno trataba de hacerlo mejor. Sí, sí. Claro. O sea, yo tengo una foto que me vi hace poco. Y parecía un chupa chups. Yo pesaba 40 kilos. Yo mido unos 64. Pesaba 40 kilos. Sí, sí, sí. Sí, era cabeza y un palito. Sí, un palito. Y porque me enfermé. Y porque en esa área la comida salía más cara. Y no nos alcanzaba. Y los hermanos eran pobres. Entonces, por más que quisieran darnos lo mejor que ellos podían, no les alcanzaba. Y cuando yo llegué a mi última área, las hermanas se asustaron al verme. Una hermana que era enfermera me paró encima de una balanza. Y ahí supe cuánto yo pesaba. Porque yo no me daba cuenta. Ella me puso ahí y como era la presidenta de la Sociedad de Socorro, le puso la tarea a las demás hermanas de engordarme. Pero, claro, yo llegué así. Y a mí me decían, uy, qué delgada que esta hermana. Claro, a mí me bailaban las faldas. Yo con eso me daba cuenta que había adelgazado, pero no me daba cuenta a qué punto. A qué extremo, sí. Ajá, sí, y son cosas de las que uno después dice, ay, porque yo pesé 40 kilos y salía por celitario. Y no está bien. No, no, para nada. O sea, no es nada de lo que enorgullecerse. Ajá, claro. O sea, cuanto más uno sufre, más fuerte es. Porque es lo que nos dicen. Por sacrificio se dan bendiciones. Y ten por seguro que los que aún creyentes, cuando te vean, van a decir que aún así no has tenido la suficiente fe. Claro, claro. Incluso escuchando lo que has llegado a pesar y lo que has llegado a aguantar, ¿no? No, y yo aguanté mucho la misión. Sí, claro, y yo no me di cuenta de nada de eso. Era adversidad para que yo sea mejor. Y entonces yo seguí y después viene el acoso al haz. Bueno, ahora tenés que casarte. Y ya tenés novio. Y ya saliste con este y con aquel. Mira que las que eligen mucho se quedan solas. Ah, no. ¿Cómo que no vas a querer salir con ese hermano? Mira que estás esperando un moroni. Y entonces uno tenía que aceptar salir con cualquier cosa. Porque de verdad hay gente muy desagradable en la iglesia también. Pero si una decía que no, es una creída. Ay, porque las misioneras se creen algo mejor que los demás. Y no, uno no va a salir con cualquier cosa. Lógico. Solo porque tiene que casarse. Pero esa era la presión. Yo tenía una amiga de 25 años que se casó con un cualquiera. Porque no quería quedar solterona. 25 años. Y estaba ya tan mal que ya se veía sola por el resto de la vida. Entonces ese era el siguiente. Pero uno pensaba, no, eso no es la iglesia. Esos son los miembros que son malos y que molestan. Entonces uno aguantaba eso en nombre del Señor. Y del testimonio ese que uno tuvo. Y bueno, entonces de ahí me casé. Y me vine aquí a Ecuador. Y aquí vive todo. Aquí sí fue. Estás curado de espanto. Sí. No, de hecho yo si no hubiera venido acá probablemente todavía seguiría en la iglesia. Y claro, el que escucha así es, ay no, porque ella estaba por los miembros. Pero fue al revés mi proceso. Porque cuando empecé a ver cosas, yo tuve llamamientos en el barrio, en la estaca. Y también faltaba plata. Y eso, o sea, recuerdo haber planeado una actividad. Y el presidente nos dijo, la plata está. Así que pidan esto, pidan aquello, pidan lo otro. Un día antes nos dice, no está la plata. Así que cancelen todo lo que habían pedido. No, ¿cómo que la plata no está? Si la plata estaba hacía unos días. No, que el área sacó la plata. O sea, la explicación que me dieron fue, el área la mandó, pero luego se la llevaron. Bueno, puede ser, yo no tengo el sacerdocio. Yo no sé cómo funciona. Puede ser. Después nos empezamos a enterar de cosas como, el presidente está acá, tiene un negocio y contrata a venezolanos y no les paga el sueldo. Pero será cierto, no sé, porque capaz la gente murmura. De hecho, un hermano contó eso. Hay una circulación por ahí, sí. Claro. Pero un miembro de la iglesia venezolano contó que a él le pasó. Que él comenzó a trabajar normalmente y un día le dijeron que no, que él ya no servía. No le pagaron liquidación. Le descontaron un plato como, no sé si era un plato hecho con cristal Swarovski. Pero un solo plato valía todo su sueldo. Y finalmente no le pagaron nada. Luego nos enteramos de que el consejero del presidente, uno de los fans del presidente de misión anterior, había cometido, o sea, él tuvo un accidente de tránsito y le mintieron a la policía. Eso es un delito. O sea, uno no puede mentirle a la policía sobre las circunstancias de un accidente. Obvio. Pero ellos lo hicieron y todas esas cosas se fueron conociendo y esta era la gente que tenía que medir nuestra dignidad. Y a mí me empezó a dar escozor eso, de que gente que cometía delitos, de hecho nos enteramos que el presidente de esta cataba préstamos. Y aquí si no sos un banco no podés dar préstamos y menos pedir intereses por esos préstamos. Eso es delito también. Entonces nos fuimos enterando de todas esas cosas y yo pensaba, y esta gente me va a decir a mí si yo soy digna. Y como yo no quería que se pierda mi testimonio y tal, comencé a leer las escrituras. Y mientras yo leía y leía las escrituras me entero, y eso sí me entero directamente por las víctimas, que el presidente de esta que acosaba sexualmente a hermanos. Y que él daba masajes a las hermanas porque cuando yo la toco Jesucristo la está tocando. Y si la hermana se sentía incómoda, era culpa de la hermana por no dejarse tocar por Cristo, no de ser un desubicado. Debería sentirse privilegiada, vamos. Ajá, y a las hermanas viudas y divorciadas, él las acosaba en la entrevista. Por ejemplo, él comenzaba a hablar y llegaba el momento de la masturbación. Usted se masturba y ante cualquier respuesta negativa de la hermana le decía eso es mentira. Porque una hermana no puede vivir sin un hombre o sin masturbarse. Y comenzaba el acoso para obtener respuesta positiva de la hermana. Y ahí las humillaba al punto de que las hermanas no querían volver a estar en el mismo lugar con él. Así o sí. Ajá. Y el espacio con él es. Y... Ajá. O sea, yo en su momento hablé con él de todo eso. Y la respuesta de él fue que yo no entiendo el espíritu. Porque él hace todo eso influenciado por el espíritu. Pero como yo me dejé influenciar por el diablo, entonces yo no puedo... Yo no lo entiendo. Ajá. Entonces yo eso leía y leía. Y cuanto más leía, veía que las escrituras prometen alejar a esa gente de la iglesia. Obvio. Que esa gente recibe un castigo tarde o temprano. Entonces yo pensaba, no, es que el profeta no sabe. Es que los setentas no saben. Entonces yo le escribí a dos setentas autoridades generales contando estas cosas. Sí. Nunca me respondieron. No, ¿qué te van a decir? Sí. O sea, y no solo no me respondieron, sino que este señor siguió ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando las autoridades... Porque que nada, que no pasa nada y toda esta... Claro, pero sobre todo empecé a abrir los ojos en cuanto a que las autoridades generales sí saben y no hacen nada. Y me puse a leer las escrituras y hay, después de Doctrina y Convenios hay unos discursos. Uno es de... Creo que todos son de Will for Google, no sé. Pero el primero es de él. Y él dice que cuando alguien trata de pervertir los caminos de Dios, Dios lo va a sacar de ahí. Y yo veía que Dios no estaba sacando a nadie. Que te tuvieras que salir directamente para dejarte de eso, sí. Exacto. O sea, si esta era la iglesia de Dios, ¿por qué Dios no estaba sacando a nadie? No será que no es la iglesia de Dios. Ajá. Porque esto ya iba a un grado grave. Hay mucha gente que dejó la iglesia por este señor, por el presidente Stack. Y entonces, ¿cómo Dios no se da cuenta de que este líder es una piedra de tropiezo y que está alejando a sus hijos del rebaño y tal? Y yo seguía leyendo las escrituras y las escrituras aseguran que van a sacar a esa gente. Y sin embargo, él estaba ahí. Y ahí empecé a abrir los ojos. O es que esta no es la iglesia de Dios. O es que ese a Dios no le importa. Y si a Dios no le importa, ¿por qué me tiene que importar a mí? Porque yo sufría con todo eso que veía. Y como mi esposo y yo éramos líderes, la gente venía y nos contaba. A mí me pasó esto. A mí me pasó aquello. Yo supe directamente de cinco hermanas que sufrieron acoso por parte del presidente Stack. Y no solo eso. Ellas me contaron que la mamá del consejero, el que ahora es presidente Stack, también fue acusada. Y él no dijo nada. Él supo todo. Y no hizo nada. Él hizo lo que hizo el presidente de misión anterior. Él guardó todo abajo de la alfombra. Literalmente, él vendió la madre por ser presidente Stack. Y tuvo, por lo menos tuvo su recompensa. Hay quien lo hace y no consigue nada. Sí, sí, nada, más que más injusticia. Sí, más abuso. Ajá. Él lo logró. Entonces, así me fui yo de la iglesia. Porque leía las escrituras. Y las escrituras decían todo lo contrario a lo que estaba pasando. Y comencé a recibir como información. Viste que Google, según lo que vos buscas, te va trayendo. Sí, que una cosa conecta con la otra y va así. Y ahí conocí Mormon Leaks. Y en Mormon Leaks vi el caso de una mujer que fue abusada dentro del CCM. Y ahí está la carta de un 70 que entrevistó a este presidente de esta acá, del CCM. Y las descripciones que él daba. Y eran descripciones donde él decía, estaba nervioso. Pero es normal que esté nervioso en una entrevista. Y lo que a mí me llamó la atención es que este 70 autoridad general nunca habló de algo espiritual. Él nunca dijo, yo oré y sentí. No, él habló de lo que vio. Entonces, ahí yo me di cuenta de que no hay ninguna inspiración de Dios. De que no existe eso. Luego de eso vi una sesión de los apóstoles. Donde estaban recomendándole a un senador que vote a favor de la invasión a Siria. Porque si había una guerra, tal vez ellos iban a poder entrar a predicar en Siria. Y sí, o sea, viendo esas cosas. Todo así corporativo, ¿no? De inspiración o nada. Ajá. Y de amor. Y de Dios. Entonces, ahí fue cuando yo dije no. O sea, en realidad, si está podrido desde la cabeza, todo es falso. Porque dice claramente ese fragmento, después te lo mando, porque claramente dice que si un presidente de la iglesia pervierte los caminos de Dios, él lo va a sacar. Y luego dice, cualquier hombre que intente pervertir los caminos de Dios, Dios lo va a apartar de la iglesia. Y yo no vi nada de eso. Nada. Al contrario, había esa protección a los... Exacto. Entonces, yo puse todo eso en mi carta. Cuando renuncié y le llevé al obispo, yo conté todo. Conté que el presidente destaca, hacía trabajar venezolanos y no les pagaba. Conté lo del delito del consejero, conté un montón de cosas. Y lo que conseguí fue que vinieran a amenazarme a mi casa. A ver esa parte, sí. Claro, yo le doy la carta al obispo. Se supone que el camino es este. Yo se la doy al obispo. Él confidencialmente se la da al presidente destaca. Resulta que yo se la di, no sé si un martes o un jueves, y para el domingo ya la había leído todo el mundo. Entonces, los consejeros, el secretario, toda la presidencia destaca. Uy, dice, ¿cómo la callamos a este? ¿En qué lío nos ha metido? Ajá, sí. En ese momento, así rápido pensé, no, que vengan acá, que es mi lugar seguro. Sí, sí. Ajá. Entonces, que vengan ellos acá. Muy bien por este lado, sí. No, y enseguida pensé, los voy a grabar, voy a grabar todo lo que ellos digan. Entonces, cuando estaban por llegar, pongo el teléfono en la mesa, y ellos entran, y ahí empiezan a que, porque mire todo lo que usted dijo, que la vamos a demandar, que usted no tiene pruebas, y que tal y que cual, así, todo como... Todo amenaza, sí. Ajá. Hasta que, yo les dije, antes de eso, el que más insistía con que me iba a demandar fue el que le mintió a la policía sobre el accidente. Entonces, como yo dije que él era un delincuente, porque él cometía un delito, él lo confesó. Él en un momento dijo que lo había hecho. Entonces, recuerdo, pero sí, recuerdo muy claramente que yo tomé el teléfono y le dije, decilo más fuerte porque te estoy grabando. Y se le desfiguró la cara. No sé. Y en ese momento, él dijo, bueno, pero ¿por qué nos vamos a meter en esas cosas? Somos hermanos, somos hijos de Dios, y bla, 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 bla. Desistió de la demanda. Entonces, yo lo que le dije... No me dijeron de demandar nada, sí. Sí. Lo que... Él me dijo, yo no voy a demandar, pero no sé qué va a ser el presidente de Estaca, porque usted usa una palabra muy fea para describirlo. Le dije, viejo degenerado. Esa fue la expresión que yo dije en mi carta, es un viejo degenerado porque acosa a las mujeres. Y él dijo, yo no sabía nada de todas esas cosas. No, yo no sabía lo que él hacía. Pero él duró como tres años más siendo consejero de él. Y ya sabiendo todo lo que él hacía. ¡Qué asco! Y bueno, pasó un año de todo eso porque ellos no dejaron que avance. Yo sabía que ellos no iban a dejar que avance. Pero de todos modos, seguí el camino que había que seguir. Entonces, un año después, llamó al obispo y le preguntó que qué había pasado con eso. El obispo me dice, yo no sé por qué, lo único que yo tengo que hacer es dárselo a la presidencia de Estaca y de ahí a mí ya no me informan más. Pero voy a darle el número del 70 de área que preside toda esta parte para que usted hable con él y le pregunte. Entonces, bueno, yo le cuento, yo mandé mi carta, pasó esto, pasó aquello. Y me contesta y me pide que le mande una copia de mi carta. Yo le mando la copia y le digo que de todo lo que yo digo ahí, tengo las confesiones grabadas. Y este señor, claro, por las dudas que vaya a decir que yo estaba calumniando. Este señor me dice, mándeme la grabación. Y yo le digo, no, disculpe, pero yo hablé con un abogado y él me dijo que yo no puedo estar compartiendo la grabación con otras personas. Puedo tenerla, pero no puedo compartirla. Y después de eso, dice, yo quiero tener una entrevista con ustedes. Entonces, así también, como era tiempo de pandemia, fue así, una entrevista por Zoom. Y él comenzó a hacer lo que hace todo miembro de la iglesia. Él comenzó a hablarnos de convenios y con escrituras y tal. Entonces, yo le dije, mira, yo fui miembro durante tantos años. Yo ya hice todo esto que usted está haciendo. Sé que escritura me va a leer. Sé que cosas me va a hablar. Yo ya sé todo eso. Claro, son más predecibles que... Claro, yo ya sé todo eso y no me va a convencer. Entonces, en ese momento, él cambió. Pero exactamente en ese momento, dijo, no, yo quiero ser su amigo. Yo lo que quiero es que ustedes sientan el amor de Dios a través de mí. Y que bla, 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 bla. Y me dice el tipo, yo ya he recibido quejas de ese presidente. Ya varios hermanos se han quejado. Y yo de verdad habría preferido que usted, en vez de pedir que le borren su nombre de los registros, pida que borren el de él. Y bla, 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 bla. Y bueno, la cuestión es que fue solo decirle que había hablado con un abogado y ya se borró mi nombre. Lo que tardó un año al nombrar un abogado se hizo de un día para el otro. La cuestión es que luego yo me entero de que este 70 es abogado y de que él sabía que era un delito que yo le mandé la grabación. Pero él intentó hacerme caer a mí en un delito para después tenerme agarrada a mí. Claro. Y como si eso fuera poco, luego me enteré que él es el cuñado de la hija del presidente de esta casa. Ah, amigo, así que está todo en familia. Sí, 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 todo se queda en familia. O sea, es como una mafia porque el que tiene que vigilar a este delincuente es el pariente. Entonces no hay una verdadera vigilancia. Ni justicia. Ajá. Justicia ninguna. Claro, no. Y me dice este hombre que todavía no lo podemos relevar porque es pandemia. Y eso es mentira. Porque lo podían relevar tranquilamente. Sí, sí. Pero terminó la pandemia. ¿Cuánta gente se habrá relevado en tiempo de pandemia? Sí. No, y de hecho terminó la pandemia y él siguió siendo presidente. Sí, sí, o sea, que la pandemia no era el motivo. Ajá. Todo eso se tapó bajo el alfombro. Y, o sea, con todo, yo para esa altura ya había borrado mi nombre. Hasta ahora no me ha llegado la demanda que prometieron que me iba a llegar. Ni te negara al texto. Pero esa fue mi, eso fue lo que me abrió los ojos. Ver las cosas que pasaban, lo que las escrituras decían y cómo eso nunca se aplica. Sí, no corresponde con lo que tiene que pasar. Claro, y luego dirán, ah, es que los miembros, no, yo no me fui por los miembros. Yo me fui porque las escrituras no se cumplen. Porque si es por miembros yo aguanté 17 años dentro de la iglesia. Y 17, no, de 2003 a 19. 19 años. Entonces yo conocí muchos miembros. Y si hubiera querido irme por algún miembro me hubiera ido por ese presidente de misión. O por ese presidente de misión. Sí, 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 a los tres años ya te hubieras ido, sí. Claro, entonces, y cuando mucha de la gente se va, no se va por los miembros. Se demostró que la iglesia no es perfecta, punto. Así hay. Exacto. No hay más, sí. Claro, ese es el tema, que no es algo individual. Que es la iglesia como institución la que falla. Y si la iglesia no es perfecta, entonces no es de Dios. Y qué hago yo ahí. Y me indigné tanto cuando, o sea, cuando vi que cubrían a través de las cosas. Que ya no quise que mi nombre esté ahí. O sea, yo no voy a beneficiar sus estadísticas estando ahí. Sí. Y de ahí terminó mi paso tortuoso. Sí, por la iglesia. Increíble todo. Pero sí que lo prometido es deuda. Porque esto sí realmente merece saberse. Y bueno, para que se vea, ¿no? Esa cara oculta de dónde está metida tanta gente, ¿no? Claro, y que la iglesia realmente los protege. O sea, que es mentira que los líderes no saben que Nelson no sabe lo que pasa. Él sabe y no le importa. Desde la cúpula. Sí. Tal cual. Increíble, increíble. Pues no, es que no queda más que decirte que eres muy valiente, Ujía. Y esto, o sea, has hecho muy bien en contarlo. Además, creo que no va a suponer problema ninguno porque no se han mencionado nombres. Pero son unos hechos que tienen que ser evidenciados, ¿no? Por puro sentido común de sentido de justicia. Y hay, o sea, al día de hoy hay víctimas de esa gente. Sí. Entonces, ojalá algún día ellos también tomen conciencia de que fueron víctimas. Y si tal vez no pueden reclamar judicialmente porque los delitos prescriben. Pero que la gente sepa quiénes son. Porque a esta gente no les importa lo que hacen. Lo que les importa es que los demás lo sepan. Exacto. Eso es lo que a ellos les duele. Que sepan que no son tan buenos y tan santos. Ni mucho menos perfectos. Ajá. Que es lo que aparentan. Eso encima, ¿no? Porque uno puede ser bueno o lo que sea con sus correspondientes errores. Pero ya esa aspiración enfermiza que tienen de no tener ni una pequeña mancha. Y a poder tachar a todos de indignos, de inicos, de esto, de lo otro. Eso, de ser ellos quienes te juzguen a vos cuando vos sos mucho mejor persona que ellos. Porque no importa si tomas. No importa si compras el domingo. No importa cualquier cosa tonta. Sí. Comparado con lo que ellos hacen. Y con lo que ellos encubren también. Que es mucho. Sí. Es que esto no son tonterías. Y son delitos. Son delitos. Son delitos. Y de hecho hay gente que hoy por hoy está muerta por culpa de eso. Y no sé si quieres que hablemos otro día de ese caso en particular. O sea, hablar mejor de él puntualmente. Porque, o sea, de hecho todavía estoy asimilando cosas de eso. O sea, cuando eso pasó, yo todavía era miembro. Y todavía creía en esas cosas. Entonces la forma en que lo vi en ese momento fue una. Y la forma en que lo veo ahora es otra. Y es peor. Porque uno ahora puede verlo como pasó. O sea, uno antes ve la interpretación espiritual. Pero ahora uno ve objetivamente lo que pasó. Y que a esa persona la mató la iglesia. Efectivamente. Que hay muchas personas a las que les han hecho lo mismo. Y no se supo nada. No se supo nada. De sangre. La iglesia está manchada de sangre. Bueno, pues me queda agradecerte por esto. Y convocarte para una próxima vez. Para que sigamos analizando estas cosas. Y que nos compartas la historia de esta persona. Y nada. A todos decirles que. Por la parte que me toca. Que aquí los esperamos. Con las puertas virtuales abiertas. Para el que quiera compartir. Su sentir. Su experiencia. Y si quieres dar algún mensaje. A los que nos están viendo también. O sea, eso. Que yo me doy cuenta hoy. De cuánto aguanté por ese testimonio arbitrario que tuve. Y que analicen ellos realmente. Que a veces por algo absurdo. Porque los testimonios que tenemos muchas veces son absurdos. Cuántas cosas injustas aguantamos. Y no vale la pena. De verdad no vale la pena. No hay nada en qué gloriarse. Del sufrimiento que uno pasa ahí adentro. No es un galardo. No es algo. Para ir por la vida. Diciendo. Ay yo. Mira todo lo que sufrí. Y acá sigo. No. No hay por qué seguir en un lugar que te hace sufrir. Exacto. Y no sabemos. O sea. Tal vez un día nos. Nos enteremos de que la doctrina mormona es verdadera. Tal vez no. Pero la verdad a mí no me interesa. No. A mí no me interesa. No vale la pena. Ni aun cuando hipotéticamente fuera cierto. Digamos que sabemos que no lo es. ¿No? Pero bueno. Claro. Pero no me importa. Cada cual. Sí. O sea. Si existe Dios. Si no existe Dios. Si existe vida después de la muerte. Si vamos a ir a la gloria celestial o no. No me interesa. No voy a sufrir a costa de esa gente. Por algo que no sé si va a pasar o no. Lo que sé es que acá uno la pasa mal. Y hay gente que la pasa peor que uno. Porque en la misión gente la pasó mucho peor. Porque yo. Y ahí están todavía. La gente que está callando tantas cosas. Y aguantando ahí como campeones. No les caiga y más. En base a un testimonio inventado o adaptado. ¿No? Según el momento y la vulnerabilidad. Claro. Que está pasando y de la cual ellos se aprovechan. Totalmente. Bueno. Pues. Te agradezco nuevamente Julia. Y ya estamos hablando en otra oportunidad. Vale. Hasta otro momento. Y a todos nuevamente decirles. Que son bienvenidos. Chao.